Una por una de las piezas, igual que el portaviones, el caballero de Toya o el calendario Azteca tiene aproximadamente 700 piezas que van colocando una por una y son de diferentes maderas. Como consecuencia es una actividad que ellos realizan para poder obtener un beneficio económico para sí y para su familia y poder obtener al final de cuentas que puedan salir del centro frente en serio, sean próximos a salir, pues tengan un trabajo que les pueda ayudar para seguir con su familia. Esto nos ha servido para que ellos, aparte de tener una actividad académica...